En el marco del Día Mundial de la Salud, estamos en contacto a través de una videollamada con un equipo interdisciplinario del Hospital Doctor Marcial Quiroga, fonaudióloga, la licenciada Sonia Belmonte y también el Doctor Raúl Herrero, quienes ellos están trabajando en este mes donde se celebra y se trabaja para la reflexión y la concientización del cuidado de la voz. Muy buenos días para ambos. Hola, ¿qué tal Sonia? Raúl, ¿cómo andan? Están trabajando en una campaña de prevención para justamente cuidarnos de todas las patologías que afectan a la voz. ¿De qué se trata esta campaña y cómo se está implementando? Bueno, estamos trabajando este año, nos propusimos trabajar durante todo el mes con el lema Tu Voz, hoy nos importa. Creemos que hemos pasado por mucho durante todo el tiempo de pandemia y se ha dejado de lado un poquito aquellos entrenamientos o aquellos cuidados necesarios de la voz. Entonces, este año, durante todo el mes de abril, acá en el servicio de otorrino y en el área de fonodiología, vamos a estar haciendo evaluaciones de la voz con fibro-laringoscopía y estudios acústicos y perceptuales de la voz. Para toda aquella persona que quiera saber su estado de salud vocal, se puede acercar, tiene que sacar turno, claro, sacan turno durante las mañanas y vamos a poder evaluarlo detenidamente, explicándoles, mostrándoles también cuáles son los resultados de su estado por dar. Raúl, mucha concurrencia para poder realizarse estos controles que se están brindando desde el hospital público, ¿no? Sí, hemos superado las expectativas y desgraciadamente nuestra capacidad operativa tiene un límite y por ahí vamos a quedar no muy bien con el resto de la gente. Pero lo importante de esto es que queda como precedente que la gente se está motivando por esta situación de la voz y porque realmente, no solamente los profesionales de la voz, sino el público en general, está tomando esa conciencia. O sea que este trabajo, estos trabajos que se realizan todos los años, que los venimos haciendo en forma consecutiva, salvo justamente el tema de la pandemia del año pasado, del anteaño pasado, porque el año pasado lo hicimos, pero por Zoom, en forma virtual, conectado con distintas provincias, estuvo bastante bien a pesar de las limitaciones por la situación. No obstante, vemos que ha tenido bastante repercusión en la conciencia de la gente y de hecho lo está demostrando la demanda que tiene la solicitud para hacer los estudios. Realmente estamos sorprendidos. Hoy acabamos de hacer cuatro estudios en lo que vale la mañana y tenemos una lista de espera bastante interesante. Y bueno, esperemos estar dándolas, completando los estudios como el caso lo requiere. Y bueno, pedimos disculpas al resto de la gente que a lo mejor no va a poder asistir. De todas maneras, es muy importante recalcar que el día 29 de este mes, de noviembre, vamos a hacer una suerte de abril, una suerte de meses redondos y coloquios acá en el Zoom del Hospital Marcia Quiroga, para que podamos, para que pueda contribuir a toda la gente, público en general y profesionales de la voz en particular, y de esa manera intervisarnos muy bien y dar pautas. Y bueno, si bien es cierto, esto ahora se está haciendo en este mes en forma de esta manera, pero queda abierta la asistencia al resto del año para seguir con la atención en este aspecto. O sea, no solamente se va a atender la patología general, sino en particular la idea es continuar con esta temática. Ahora se hace un problema más intensa, pero vamos a continuar en el resto del año, como lo estamos haciendo siempre. Muy bien, doctor. La consulta específica es que si el aumento de esta convocatoria, la concurrencia para estos controles, ¿puede ser uno de los factores, las consecuencias, los efectos que ha dejado la pandemia? Efectivamente. Hemos visto, y de hecho estamos haciendo un trabajo al respecto, que vemos que hay una relación casi directa entre, causa-efecto entre el post-COVID con patología de la voz. No solamente de la voz, también tenemos problemas en el tema de la deglución y muchas otras patologías que uno refiere de otras partes del cuerpo, ¿no es cierto? Pero parece ser que el hecho de haber padecido el coronavirus ha dejado como una vulnerabilidad en la parte del tracto respiratorio superior, en este caso, y una de las demandas que se están viendo son problemas de la voz. Así que, bueno, todos esos datos están siendo recaudados y pretendemos hacer una suerte de estadística que va a ser perspectiva, ¿no es cierto?, pero para poder evaluar bien y hacer un seguimiento de estos pacientes para ver qué va a pasar de acá en el futuro. Es un dato muy importante tener en cuenta porque realmente vemos que este virus ha dejado una secuela bastante seria. Sí, 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 seguramente. El 16 justamente de abril es el día de la voz, pero bueno, ustedes toman todo este mes para continuar concientizando, reflexionando y bueno, para habilitar este espacio para los distintos controles con respecto a la voz que por ahí muchas veces uno no lo tiene en cuenta, va al médico clínico, pero en realidad muy poca gente va a ver cómo está su voz. ¿Cuáles son algunas de las características de las cuales uno tiene que tener atención y prestar atención para consultar? Siempre pensar de que la voz tiene un rendimiento y tiene un objetivo en nuestra vida. Si yo tengo una buena calidad vocal y me rinde para mi desempeño habitual, una voz me está rindiendo y está dentro de los parámetros normales. Pero cuando yo noto que hay alguna dificultad que se hace como estable, como carrafeo permanente, sensación de cuerpo extraño, sequedad en la garganta, cuando yo soy profesional de la voz, un cantante y hay una pérdida de notas en su rango vocal, cuando yo soy docente y termino la jornada laboral con fatiga vocal o llego al viernes y ya no tengo voz. Son síntomas que nos están hablando de que existe alguna alteración a nivel de la funcionalidad cordial. Muchas veces comienza con algo como sencillo, como esto, como un síntoma que se rehabilita o se recupera en el fin de semana. Empieza el lunes y comienza bien, pero al cabo de un tiempo, si eso no se rehabilita, empieza a generarse, a organizarse la patología y eso que comienza siendo algo funcional, se transforma en una patología orgánica. Entonces es nuestra intención con esta campaña que el paciente asista tempranamente a la consulta y no cuando ya se haya instalado un patrón alterado, tanto muscular como orgánico. Entonces, cuando hay algún síntoma de estos que yo tengo más de 7 días, 8 días, consulto y hago estos estudios preventivos y de diagnóstico. Vos recién preguntabas lo que sucedía con la pandemia o qué ha pasado. Nosotros también lo hemos visto en consultorio que ha cambiado también la casuística con respecto a la sintomatología vocal. Ha afectado incluso más esta última cepa que afectó mucho la parte de vía aérea superior, generando una tos casi permanente y que una vez que pasó el cuadro crítico, sigue quedando ese síntoma por mucho tiempo. El tener una tos tan prolongada genera lesión en la cuerda. Entonces hay que consultar para ver en qué situación está para poder tomar los recaudos necesarios. Perfecto. Sonia, Raúl, muchísimas gracias por esta comunicación. Sabemos que están desbordados de trabajo. Felicitarlos por esta campaña, por este trabajo extra, digamos, que están haciendo desde el área, el equipo de fonoaudiología y del hospital Dr. Maciel Quiroga. Muchísimas gracias por la comunicación. Muchas gracias. 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 Gracias.